Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, de entre todas las historias que puedo contaros hoy, quiero centrarme en contar solamente una, la de mi trastorno. Sí, como lo veis, tengo un trastorno. ¿Y cómo provoco que esté hoy aquí? Todo comenzó con el intento de ser creativo con una vaquilla. Sí, tal cual lo digo, es que estábamos de capea con el colegio, algo que se ha convertido en tradición estos últimos años, y sacaron a la vaquilla grande. Y claro, esta vaquilla era experimentada y no se la podía torear, y difícilmente correr, así que os podéis imaginar el resto de la historia. Me pillo, caigo en los brazos, y tras salvarme a un par de chavales de una muerte casi segura, me di cuenta de que mis muñecas no funcionaban correctamente. Y fue de camino al hospital cuando no sé de qué manera mencionaron este evento. Y aquí me tenéis, ¿no? Esto me sirve para deciros que, aun con impedimentos, este trastorno se abre camino, como dirían en Jurassic Park. Para comenzar, no sé si somos muchos o pocos los que sufrimos, podría decirse, de este trastorno. Sin embargo, creo que hoy aquí hay una gran concentración de ellos. ¡Qué gracia te hace de ellos! Como nuestros ponentes. Este trastorno es bastante poco conocido y se denomina DAC. Lo conoce muy poca gente y su principal descubridor es mi profesor y amigo, José María Pérez da Silva, que le dio un nombre, que significa Déficit de Atención por Creatividad. Soy de estas personas que necesitan en algunos determinados momentos de la vida, bastantes momentos de la vida, un toque de atención, como un grito, una colleja, una palmada al aire, porque somos estos que tienen esta reacción, algo así como... Perdón, decías... Entonces, ¿de dónde puede venir este trastorno? Puedo venir de una necesidad, de una pasión, como el dibujo en mi caso. Mi queridísima abuela, una gran pintora por cierto, me dice que hace mucho tiempo fui capaz de dibujar dinosaurios de un solo trazo. Entonces, debió ser la bojía de este trastorno porque no he vuelto a ser capaz de repetir tal hazaña. El dibujo, como habéis visto en el vídeo de presentación, para mí es un medio de comunicación hacia los demás, porque este trastorno no quiere no expresarse, quiere darse a conocer. Imagino que sería como la sensación que tuvo el primer trogoledita al dibujar algo en la pared, o el griego que escribió y realizó obras escultóricas para transmitir su pensamiento, el romano que las copió, que le he visto, o el romántico sintió y el impresionista plasmó. Y si el origen de Duck viene de la curiosidad, pues no sería tan mala idea. Porque, miráis, yo, teniendo no más de seis años, por esta curiosidad me interesé muchísimo por la mitología, hasta llegar al punto de convertirme en un verdadero friki. Esto lo demostré una tarde en una terraza, mientras yo estaba enfrascado en mis dibujos y en mis cosas, los mayores estaban, no muy lejos de allí, enfrascados en un crucigrama. Entonces, como todo buen niño, yo tenía la oreja puesta para ver si escuchaba algo de esta conversación. Total, que de repente capto la siguiente pregunta. Cinco letras. Nombre de la bruja griega que la odisea convierte a la tripulación de Ulises en cerdos. Nadie sabe la respuesta y... Ya veo que por ahí alguno la sabe. Nadie sabe la respuesta y se formó el gran debate. Y entre todas las discusiones y las voces que hubo esa tarde, salió la voz de un niño que, sin levantar la cabeza de los dibujos, dijo algo así como, ¡Circe! Os podéis imaginar la reacción de los mayores ante esta inesperada respuesta. Mirada atónita y de sorpresa. No sabían de dónde había venido. Y para cuando el que tenía el libro de crucigrama se dispone a escribir la respuesta que yo había dicho, ya había otros muy recelosos buscando la enciclopedia a ver si tenía la respuesta correcta yo. Y era correcta. Sin embargo, ¿por qué no pudo venir también Doug de la comunicación y de la lectura? Pues también yo, como otro ponente, le gustaba estar tranquilo en el recreo y sentarse a las gradas a dibujar o leer. Porque, como habéis visto, el deporte no es que se me diese muy bien. Acabo así después de hacer deporte. Y, total, que tampoco es que se me diese muy bien ninguno de ellos, así que me quedaba tranquilamente a las gradas. Sin embargo, quise dar un paso adelante. Quise ser el cuentacuentos oficial de mi colegio. Y, como experiencia profesional, os puedo decir que el mejor público que podéis tener son los niños infantil. Otro origen puede ser que viniese de la imaginación y de la creatividad. ¿Por qué no? A menudo, la imaginación y la creatividad van de la mano. Imaginación es soñar y pensar algo que nadie antes ha pensado hasta que tú ya lo has hecho. Sin embargo, ser creativo es aquel que lleva a cabo esa idea. Otro origen de DAC puede ser el arte. Perfectamente. Veréis, a esto me vuelvo otra vez a mi pasión por el dibujo. Mi profesor de Historia del Arte este año hizo una edición de artista que me gustó muchísimo. Que es, el artista es aquel capaz de transmitir sus emociones y sus sentimientos a través de cada trazo. ¿Y ahora que lo pienso? ¿El origen de DAC no serían todos estos orígenes? Es decir, la necesidad de tener una idea y comunicarla al mundo para ver que verdaderamente te emociona. ¿Qué es tu pasión? Entonces, a ver, ¿por dónde iba? La creatividad... ¿Veis? Son de estas reacciones que haces así. Como veis, cuando me llamaron fue... Imaginar una reacción, ¿no? Me ha llamado para jugar en la Liga de los Mayores. Entonces... La mayor sorpresa vino luego. Cuando me llamaron otra vez para decir oye, tienes que hacer las cortinillas animadas de cada ponente. ¿De cada ponente? Vale. Las cortinillas animadas de cada ponente y las diapositivas genéricas. Y pensar que todo este trajín del vídeo de iniciación lo hice con métodos arcaicos, cómodos, pero arcaicos, como veis, son un par de libros, unos juegos de Play, una hucha y dos reglas cruzando la estructura que sostenían este móvil, que tampoco es que tuviese una cámara muy buena, pero sin embargo hice el vídeo. Y con este llamado tuve que modernizarme. Mis estilos tuvieron que modernizarse. Así que gracias a mis amigos que me regalaron una maravillosa cámara y a mis padres que me agresaron un trípode, tuve que pasar de la comodidad y el equilibrio que me ofrecían estos libros al incomodidad de una moto de carreras. Como veis, este trastorno me ha llevado por diferentes aventuras, unas muy buenas y otras malas. Sin embargo, mencionando a Ken Robinson al hablar de la creatividad de los niños en sus conferencias, dice algo así como, no tienen miedo a equivocarse. El creativo nunca tiene miedo a fallar, porque siempre tiene algo nuevo que decirnos, algo nuevo que mostrarnos a todos. Muchas gracias. Gracias.